Vaya puta de haber nacido entre las cuestas, jodes los frenos y bajas en bicicleta Mirando al cielo veo torrebaro, en roquetas hay flamenco, tecno house y regueto Desde pequeño has visto a la policía, llevarse a muchas hacia la comisaría Volver al barrio después de algunos años en el barrio Pepe hace los mejores platos y los recuerdos empaten hoy mi mente Esta canción es para las que están ausentes, toda una vida de yo asal casal Señores de la Caixa, esto si es obra social La Prospe, perdón, Roquetas, Guiné, Hueta, Barrio de Porta, Soyer, Latín y Nova y Bella Ciutad Meridiana, Balbona, Cancullas, Polígono, Cañellas, donde las nacidas en la periferia Y organizadas desde los años 50, cientos de casas con el barro hasta la puerta Un fuerte abrazo a todas las que han luchado, que levantaron estas calles con sus manos Y yo no digo que esto sea el paraíso, solo pretendo que mantengan los pisos Y que nos dejen vivir en paz, y que el próximo desahucio sea la Generalitat La Prospe, perdón, Roquetas, Guiné, Hueta, Barrio de Porta, Soyer, Latín y Nova y Bella Ciutad Meridiana, Balbona, Cancullas, Polígono, Cañellas, donde las nacidas en la periferia Nacidas en la periferia Nacidas en la periferia Nacidas en la periferia Nacidas por aquí cerca Nacidas en la periferia 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 ¡Gracias!